de las intensas lluvias que afectaron a las comunas de Viña del Mar y Concon en el invierno del año 2023. Como consecuencia, un enorme socavone que dejó al edificio Kandinsky a punto de caerse y a decenas de vecinos sin la posibilidad de contar con su casa propia. De ahí a que la Cámara de Diputadas y Diputados conformara una comisión investigadora para indagar sobre las responsabilidades de esta verdadera tragedia. Ahora son los mismos parlamentarios que están exigiendo información por parte de las autoridades pertinentes y por eso también piden más plazo para el trabajo de esta comisión investigadora. Deputado, ¿cómo ha sido el trabajo de la comisión investigadora sobre el socavón ahí entre Concon y Viña del Mar que ha traído tantas malas consecuencias para los vecinos del sector? A ver, el trabajo de la comisión ha sido un trabajo bien profundo, un trabajo bien dialogado con diversas expresiones políticas reflejadas en la comisión. Los integrantes de verdad aquí no queremos hacer puntos políticos como señaló esta semana el presidente de la comisión. A nosotros nos preocupa que el trabajo que nosotros hemos hecho, el compromiso que hemos adquirido con la ciudadanía y sobre todo con los vecinos de esos edificios, no se ve reflejada en una voluntad por parte ya sea de ejecutivo a nivel regional o comunal de dar buenas luces en términos de cómo vamos a salir de este problema. Efectivamente el colector se está arreglando, nosotros estuvimos ahí, pudimos ver la obra, se ensanchó el colector, se remedió o se está remediando esa situación. Pero la angustia de todos esos ciudadanos que compraron o adquirieron una vivienda, un departamento, ya sea la primera o la segunda vivienda, muchos con crédito hipotecario, todos con sus papeles al día, con permisos municipales de edificación de las obras, digamos, que no se han reflejado hoy día en un compromiso por parte de la autoridad para efectivamente ponerle plazos concretos y reales a la situación. Contestar los oficios, fíjense que nosotros entre 40 y 50 oficios hemos mandado y solo 6 han sido contestados por las autoridades pertinentes a quienes se le ha requerido información. Esto francamente yo creo que es una tomadura de pelo, como lo dije en la semana en la propia comisión, es una tomadura de pelo no solamente a la Cámara de Diputados y a la Comisión Investigadora, sino por sobre todo una tomadura de pelo a las personas que son los propietarios que están viviendo y que desarrollan su vida en esos edificios. Llama la atención, diputado, que hayan pasado 7 meses desde que se registró este socavón ahí en las dunas de Concon. Inmediatamente se inició la investigación aquí en la Cámara de Diputados y no hayan tenido respuesta por parte de la autoridad pertinente. ¿Dónde cree usted que está el problema? ¿En el municipio, en el Ministerio de Obras Públicas? ¿Por dónde cree usted que está la mayor responsabilidad en esta materia? A ver, nosotros durante los primeros tres meses citando a distintos actores, autoridades, nos sentimos fuertes al compra web. El mismo decía que la responsabilidad era de Obras Públicas, Obras Públicas decía que era del DOM, la municipalidad decía que no le correspondía a ella. En fin, estábamos aquí como lamentablemente están los vecinos, si el problema aquí no somos nosotros quienes estamos investigando o fiscalizando, sino aquí el problema efectivo es que ha habido un abuso en la municipalidad, sobre todo en la municipalidad de Viña, quien ha otorgado los permisos a través de la dirección de obra para la construcción de los mismos, donde han estafado a esas personas. ¿Para qué vamos a hablar del daño ambiental y ecológico que ahí existe sobre el campo lunar, digamos? Eso es absolutamente dramático, es irreparable, es irremediable. Hoy día un campo lunar que tenía 50 hectáreas está reducido a 20 hectáreas libres. A mí me preocupa mucho la ecología, pero tenemos que compatibilizar la acción ecológica, la protección del medio ambiente, que por supuesto no solamente la requerimos nosotros, sino que la requieren nuestro hijo, con evidentemente esa gente que está viviendo ahí. Entonces, la pregunta es, nosotros estamos observando aquí, por una... Yo quiero catalogarlo como una desidia de la autoridad histórica en relación a la construcción y los permisos que ahí se vieron, bastante similar con lo que está pasando hoy día en los decendios en los cerros de Viña. Aquí todavía hay gente que está viviendo en Carpa, todavía hay gente que no recibe efectivamente la ayuda del Estado que requiere y que se merece. Y aquí estas personas que han pagado contribuciones, que han pagado sus créditos, que pagan impuestos, porque estamos hablando de clase media, media alta, lo que estamos viendo ahí, tampoco el Estado se ha hecho presente. La alcaldesa no se ha hecho presente. ¿Hay una especie de discriminación negativa frente a esta población, diputado? Se lo pregunto con lo que mismo usted nos dice. Porque uno ve departamentos semi de lujo, con vista al mar, construidos en un lugar de privilegio, se podría pensar con personas que pocas de ellas, no todas, eran segunda vivienda. ¿Hay una especie de discriminación frente a este sector de la población? ¿Sabes qué? A mí me encantaría decirle que sí. Sí, pero yo aquí veo inoperancia, ineficiencia, desinterés, no solamente en el campo lunar y lo que está pasando ahí con los edificios, sino lo que está pasando en los cerros. Porque yo, como político y político de oposición, claro, sería fácil decir que aquí hay una discriminación, pero estamos hablando de un grupo que tiene poder adquisitivo y un grupo que no tiene poder adquisitivo. Y lo que está en común en este drama que estamos viviendo en la comuna de Viña del Mar, francamente tiene que ver con desidia, con inoperancia, con desinterés, con falta de gestión. Oiga, diputado, voy a hablar de la seguridad también, porque estos vecinos, por ejemplo, en el edificio Kandinsky, se quejaron también de que en su momento se les aseguró que sus departamentos iban a estar protegidos por parte del gobierno regional y vimos cómo la mayoría de ellos fueron saqueados y robaron todo lo que estaba adentro. Bueno, eso es, pues, eso es el desinterés. Aquí no hay interés por ese grupo de personas, aquí no hay un compromiso, lamentablemente, por solucionar este problema. Por eso fui tan violento y tan enérgico en mi llamado a la comisión. Y yo creo que nosotros no podemos aquí sacar pequeñas ventajillas políticas porque no las están dando, como en este caso, sino que tenemos que poner de verdad en el centro de la discusión de las personas. La investigación que nosotros hagamos no le va a solucionar la vida a esas personas. Las conclusiones que nosotros pongamos y discutamos, incluso puedan ser aprobadas en la sala de la Cámara de Diputados, no le van a cambiar la vida a las personas. Lo que va a cambiar ni la vida a esas personas es el cambio de actitud de las autoridades locales y de las autoridades regionales. Aquí me va a disculpar el gobernador, aunque no tenga injerencia en haber dado los permisos porque no existía ni siquiera como cargo, no como persona, tampoco ha querido intervenir para ir en solución. No han presionado, no han presionado al mismo, no han presionado a nadie. Lo único que están trabajando ahí es que están trabajando en el colector. Pero hay edificios y los informes técnicos dicen que no han sufrido estructuralmente nada. Luego no se entiende que tampoco esos edificios que están en el lateral puedan ser habilitados. Y además, diputados, hay una situación que, por último, uno podría pensar, ya, en la industria del turismo, ya, no pensemos en las personas en la industria del turismo, el borde costero de Viña del Mar y Cojones está cortado. Está cortado, hay restaurantes ahí, locales, que no pueden funcionar debido a que el camino está inhabilitado. Inhabilitado. Esto es un drama, es un drama para el turismo. Lo vivieron y lo sufrieron los comerciantes de Viña y de Concon durante todo el periodo estival. Y yo tengo mis sospechas que va a pasar mucho rato. Y va a pasar rato, no porque nosotros saquemos buenas o malas conclusiones, los reiteros. Porque ahí hay gente inoperante que, lamentablemente, ha demostrado con sus hechos que no le interesa la ciudadanía para la cual está gobernando. Diputado, ¿usted quiere que se extienda el plazo de investigación, que puedan seguir trabajando durante un tiempo más? Yo, indudablemente, le pedí que pudiéramos seguir trabajando. Es la esperanza de poder tener la información que nosotros requerimos para no solamente tomar una posición desde la intuición o desde la observación, sino por el legítimo derecho que yo creo todos tenemos, todos tenemos en expresar cuál es la visión que tuvimos en relación a estos hechos. El director de obra municipal de la Municipalidad de Viña del Mar lleva 43 años en ese cargo. Nosotros tenemos que legislar, a partir de esto, aunque no solucionemos ni seamos capaces de presionar para que les devuelvan esas propiedades, al menos que la carrera funcionara de un director de obra que no depende del alcalde, que es nombrado por el ministro de Vivienda, y que es un pequeño rey en todas las comunas, en todas las municipalidades de Chile, porque no se debe ni a la gente, ni al alcalde, y tampoco, por lo visto, este es un señor que llegó al año 81, o sea, tuvo 8 años de la dictadura, ha estado en los 30 años de la concertación y ha seguido, digamos, en este puesto, ha sido demandado, ha sido querellado, en fin, y ahí sigue. ¿Cómo se explica eso? Yo no me lo explico, yo creo que lo que tenemos que hacer, y la gran conclusión, lamentablemente, y afortunadamente, parece que nosotros lo vamos a tener que medir legislativamente en términos de cómo hoy día se nombra, se mantiene y se vigila el accionar de los directores de obra.